Buenas gente, vamos a hacer un botón que nos salió hoy, nudo de espuelas hacia abajo este botón se llama caparazón de tortuga nudo de espuelas hacia abajo, ajustamos, no mucho nudo de espuelas hacia arriba nudo de espuelas hacia arriba pasamos por el último ahí estamos pasando por el último, como damos el tiento, que no se le de vuelta ajustamos otro poquito, no mucho tampoco, yo lo estoy haciendo flojo porque es el botón no se lo viste a practicar ahí vamos con un poquito de cámara ahora, sobre uno y entramos en la cruz hacia abajo con el lado del pelo hacia nosotros ahora el siguiente, sobre uno, sobre dos sería perdón entramos en la cruz entramos en la cruz sobre dos y entramos en la cruz siempre recuerden que el pelo que hace nosotros cuesta un poquito este, la punta del tiento este, la punta del tiento este, la punta del tiento ahí lo acomodamos un poquito ajustamos un poco ahora ahora giramos sobre uno bajo sí mismo sería bajo uno tengan cuidado que el tiento no se le de vuelta sobre uno bajo uno que sería el mismo tiento que estoy pasando el tiento acomodamos que no se quede girado para que quede más prolijo el trabajo sobre uno bajo uno subimos los cuatro hacia arriba ahí lo pueden ver el tiento el tiento queda un poquito el tiento queda un poquito de trabajo agarre la la lesna que un poco afine para esto acomodamos el tiento sobre uno bajo uno recuerden que sería el mismo que estoy pasando y vuelve hacia atrás ahí ajustamos ahí ya podríamos ajustar un poco más yo no lo voy a hacer porque es la suerte de practicar ¿verdad? este ahí después que los tenemos bastante parejo los abrimos y hacemos nudo de espuela de vuelta o botón de cuatro como se conoce acá en Uruguay y ahí luego cerramos el botón al nudo de cuatro o nudo de espuela este ahí ajustamos ahí ya tendríamos ajustando bastante más fuerte para que se forme bien el botón quede más prolijo si tiene menos cuerpo este mejor si el tiento tiene menos cuerpo y ahora sería sobre uno bajo dos separando la yunta sobre uno bajo dos en el sentido de la aguja del reloj separando la yunta ¿verdad? ¿verdad? de adelante se apretaron un poco los tientos este no me está quedando muy prolijo porque son tientos con mucho cuerpo porque son tientos con mucho cuerpo y es una soga a practicar ¿verdad? pero con tientos con menos cuerpo quedan más lindos volvemos a repetir la misma sobre uno bajo dos separando la yunta sobre uno bajo dos separando la yunta y ahí quedaría el botón terminado a mí no me quedó muy prolijo a mí no me quedó muy prolijo porque los tientos tienen mucho cuerpo pero la lógica es la misma ahí lo ajustamos tendría que marcar ahí yo lo tengo hecho en otro tiento más prolijo o sea con menos cuerpo y ahí lo pueden ver un botón muy lindo queda muy decorativo muy lindo para dejarlo sin tapar este bueno gente espero que les sirva quien les habla es flaconcheño de la televertería La Mulita Flaca un saludo a todos los obreros latinoamericanos un saludo al grupo de los trenzadores grupo de whatsapp un saludo a esto va a estar en el canal de Fabiana Quintana en youtube lo pueden ver espero les sirva les sea útil un abrazo grande desde Uruguay saludo